y hola qué tal amigos de youtube en este nuevo vídeo como siempre mi pequeño taller me han traído esta pequeña bocina bluetooth para que la modifique un poco y le ponga dos cosas una que es una pequeña le ponga más rango en el bluetooth si le encenderemos y vemos que siempre me dice que tiene poco rango de bluetooth pequeño cablecito como sabemos el pin de carga viejo si no es en moderno es el pin de carga viejo así que ponemos esto en un lado y procedemos a desarmarlas rápidamente vemos ya que la han retocado varias veces tenedor tenía aquí abajo pero aún así vamos a retocar nosotros a modificar a nosotros como se debe debemos que se quita fácilmente ya que es china ponemos estas dos cosas tornillos y su respectiva tapa aquí en una esquina para que todo lo vean si este es la pequeña batería es el pequeño circuito y lo vemos quitaré esto vemos que tiene un pequeño integrado aquí o sea dos pequeños integrados si uno es que controla la memoria el otro es que controla la ese mismo que controla también la memoria que lo vemos aquí va la memoria la minicar también controla usb también controla el bluetooth se hace un pez integrado completo si si vemos la resistencia sin un diodo para la polaridad sobre la carga si este pequeño de aquí que vemos controla la bocina como aquí la vemos de 3 me parece que es pero suena aguitos y así que lo que haremos es que lo han hecho varias mejoras pero para si no ha resultado pero aquí lo que haremos es lo siguiente si aquí ahí es la antena bluetooth es la antena bluetooth simplemente vamos a soldar un pequeño cablecito no muy largo de unos 5 centímetros le vamos a dar unas cuantas vueltas ponemos esto acá aquí tengo el pequeño cablecito lo tengo aquí lo vamos a medir con una regla para que también de cuántos centímetros es el cable ya le tenemos la punta estañada sí así que es de unos 9 centímetros de unos 9 centímetros lo vemos de unos 9 centímetros entonces lo que haremos a continuación es soldamos el cable así ahí entonces le daremos varias vueltas dispersas vueltas la daremos en un pequeño en un desarmador como éste si como éste simplemente lo agarramos y simplemente le damos vueltas 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 y vueltas nos hallamos así y lo hagamos un poco así que quede justamente así o sea no tan dividido ni tan unido que queda así ahí lo vemos y lo soldamos ahí en esta pequeña área así ya simplemente con esto alargaremos la señal de nuestra antena bluetooth o sea de la señal bluetooth tendrá más rango más distancia y más mayor rendimiento o sea no tendrá mayor rendimiento pero tendrá más rango de la señal ahí vemos si la antena como ha quedado y listo así que era eso todo amigos así que como siempre like arriba manita arriba si no olviden suscribirse al canal y para que vemos veamos mejores cosas que le podremos hacer a esta pequeño speaker en un vídeo en el próximo vídeo veremos cómo añadirle una antena para el fm y cambiarle esta pequeña batería de me parece que es que lo dice en la caja si lo dice y vemos que de 500 520 en la cámara me enfoca bien 520 si y lo vemos 520 mili así que bueno amigos ya ustedes saben es de 550 mil amperes lo vemos así que simplemente en el próximo vídeo veremos cómo modificar esto poner una más grande así que like arriba manita arriba compártelo y suscríbete al canal para que así me suma motiva para que tengamos más vídeos así que hasta la próxima